¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fin del asalto! Y vamos con el segundo asalto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Venga! 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 ¡Final de la santo! 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 ¡Quinto combate! Yo prometí que lo iban a dar todo. Fuerte de aplauso para los dos, porque han demostrado lo que es WPE. ¡Quinto combate! ¡Decisión unánime! ¡Vence la esquina! ¡Azul Tiffany Medero!